Hola que tal, los saluda Duxativa y esta vez vamos a hablar sobre Grand Theft Auto V y un nuevo video Bueno, esta que se hace muy viral, bueno acá en Estados Unidos y no se si en el resto de América Latina y demas Pero Grand Theft Auto V y su nuevo video viral llamado Mejor dicho es sobre un culto, no? que va a estar en el Grand Theft Auto V, bueno lo voy a contar un poquito El agosto del año pasado todos sabemos que la gente de Rockstar empezó a poner tweets medio raros, no? Algo así como el programa Epsilon o Epsilon Program La cual es un culto religioso que apareció en Grand Theft Auto San Andreas y Grand Theft Auto V Ahora parece que este culto religioso va a salir también en Grand Theft Auto V Los desarrolladores dicen que el video que van a ver, lo voy a dejar un link abajo para que vean el videito Se llama la promoción de la cultura o de la religión Epsilon, no se como se llama en español Epsilonia? Epsilonismina? No se weón Obviamente es algo inventado, no vayan a creer que esta religión existe y demas Ojo, la gente que es fanática de Grand Theft Auto sabe que no existe Pero por ahí hay gente que no conoce pero va a pensar que es una religión nueva u otra cosa, no se Una cosa curiosa es que estos tienen como unos 12 mandamientos o unas 12 oraciones y demas Y una de ellas la cual me dio risa es que según la religión esta, la Epsilon Dice que el esperma no existe Aunque no lo crean Así que es un caja de risa, estuve libre de todas las cosas que ponían ahí como de los dinosaurios De que año en realidad, que año es Y muchas cosas más, bueno, también en inglés Todavía no está en español, pero Si deseas saber un poquito más de la De esta, del Epsilon Program Un poquito más Y si sabes inglés Te dejo el link ahí abajito, ¿no? Para que le des una ojeadita y digas Puta, que chévere, güey ¿Qué opinas sobre eso? Yo digo que está raro Inclusive la música parece que te lava el cerebro Así como que Pero bueno Así que yo me despido, gente Fui Duxa Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima No olvides seguirme en Twitter, like en Facebook Y descargarte la aplicación Ahora sí me voy, muchacho Bye A ver, chau